Si te gusta este video suscríbete a mi canal y dale click a la campanita para que te lleguen muchos pero muchos más, gracias, gracias, pero muchas gracias por tu valioso apoyo. Cronología de la vida de Celio González Asencio, conocido popularmente como Celio González, nace el 29 de enero de 1924 en la población de Camajuaní de la provincia de Santa Clara en Cuba, con un defecto hereditario llamado focomelia, es decir, en cada mano y en cada pie le faltaban dos dedos. De la mano de su señora madre, realiza sus primeros pinos en el arte de la música, cuando contaba con tan solo nueve años de edad. Hacia los años de 1946 graba su primer sencillo, En Mi Seguedá, un bolero de José Antonio Méndez, por recomendaciones del tresista Niño Rivera. Trabajó luego con el conjunto Niágara. Hacia los años de 1953 se vincula al conjunto Casino, con quien solo grabó el bolero Plazos Traicioneros del compositor Luis Marquet. Nos vamos hacia los años de 1954, donde hace parte de la charanga de Rolando Valdés, la orquesta Sensación con quien grabó los temas El brillo de tus ojos y tú quieres un mambo. Hacia los años de 1955, a través del señor José Rosario Chávez, apodado Manteca, Celio González se vincula a la Sonora Matancera en reemplazo de Estanilao Zurea, conocido popularmente como Laíto, y grabando con el colectivo de la Sonora Matancera más de 100 temas. Celio Puel se convertiría en el tercer cantante de planta de la Sonora Matancera después de Bienvenido Granda y Estanilao Zurea, conocido popularmente como Laí. Hacia los años de 1956, tras un año vinculado con la Sonora Matancera, es un 23 de mayo, donde graba el éxito ese bolero Quítame los ojos, composición del señor Nelson Navarro. Ese mismo año visita por primera vez a Colombia con toda la Sonora Matancera. Recordamos que hacia los años de 1957, grabó La Guaracha No te Quedes Mirando, escrita por Humberto Jauma, y fue cantada por Celio González con la Sonora Matancera en la película Ole Cuba. Hacia los años de 1958, con la Sonora Matancera, Celio González graba uno de los temas más representativos de su vida musical. Se trata del bolero total del compositor Ricardo García Perdomo. Ese mismo año, realiza una versión del tema Besitos de Coco, original del gran sonero mayor, el señor Ismael Rivera. Hacia los años de 1959, en el mes de julio, se grabó en los estudios de Seco, el tema Guapachita, de José Ito Mateo. Y en diciembre queda plasmado en acetato la primera versión de uno de los temas más hermosos de Celio González, titulado Cien Mil Cosas. Bolero, compuesto por el señor José Dolores Quiñones. Hacia los años de 1962, graba el tema del señor Parmenio Salazar, titulado Yo Soy el Son Cubano, en tiempo de Guajira, también para el sello seco. Hacia los años de 1963, un 13 de abril, Celio graba ese gran bolero Vendaval Sin Rumbo, escrito por José Dolores Quiñones. También grabó a dúo, en ese mismo año, con Willy Rodríguez, el bolero mambo nobleza de el maestro Zenén Suárez, en esa misma fecha. Recordamos que hacia los años de 1965, recibe pues el trofeo como el cantante extranjero más popular en la ciudad de Nueva York, y es en ese año cuando se retira de la sonora matancera. Hacia los años de 1976, graba la guaracha titulada Cualquiera resbala y cae, composición de Jesús Martínez, y fue grabada por ese señor en el sello Orfeón. Hacia los años de 1978, nuestro gran músico, el señor Julio Ernesto Estrada, conocido popularmente como Fruco, grabó en su álbum titulado El Cocinero Mayor, con Celio González, en tres de sus números, uno titulado El Hijo de Atocha, el otro Borincana y el otro Limeña. Recordamos que hacia los años de 1981, junto a la orquesta del maestro Johnny Pacheco, graba un álbum para el sello Fania, en la ciudad de Nueva York, titulado El Zorro de Plata, presenta al Flaco de Oro. El álbum incluye entre todos temas como El Cigarrito, Amalia, Salsa Iguaguancó y Pinareño. Vamos hacia el año de 1989, donde participa en la apoteósica celebración de los 65 años de vida artística de la Sonora Matancera, que se organiza en la ciudad de Nueva York, por la señora Hilda Miros y el famoso Joe Quijano. Y esto se realizó en el Central Park, como en el Carny Hall de la ciudad de Nueva York, y en ese evento participan también, entre otros, Celia Cruz, Daniel Santos, Vicentico Valdés, Bobby Capó, Yayo el Indio, Carlos Argentino Torres y Leo Marini. Hacia los años del 2004, un 17 de octubre, fallece nuestro gran Celio González, en la clínica Santa Elena de la capital mexicana, por complicaciones cardiopulmonares. Eso lo informó su segunda esposa, doña Laura Jiménez. A igual que todos sus compañeros de la Sonora Matancera, vivieron siempre en nuestra memoria, y seguiremos escuchando su música, no como un recuerdo lejano, sino como quien comparte con su familia y sus amigos. ¡Vives por siempre en nuestros corazones! Baila la sonora rumbia, baila mi rumba.